¿Tú no has notado algo raro en el trabajo? Tiendas cerradas, gente que lleva tiempo sin venir. Yo creo que está pasando algo cuando nos estamos enterando. La muerte esta mañana de un afectado que intentó salir de su oficilio en el C. Con náuseas, dificultad para respirar, estoy hablando de agorafobia. Las víctimas desarrollan un miedo irracional al exterior. El pánico es global. Llevo tres meses aquí encerrado. No sé si mi novia está viva o muerta. Tengo que encontrarla. Es un GPS, ¿no? ¿Qué quieres? Si me llevas hasta Julia, todo esto es tuyo. Llegamos a tu piso y después cada uno por su lado, ¿vale? ¿Qué quieres? Julia tiene que estar en el centro. ¡No, el GPS, corre! Lo único que aún significa algo es esto. ¡Equilio! ¡Julia! ¡Julia! ¡Equilio, Alberto! Esto no es una puta gincana en la que recorremos todo Barcelona hasta encontrarla. Yo tengo una novia. ¿Qué tienes tú? ¡¿Qué cojones cierto?! No queda nada, Mark. Esto ya hace tiempo que se terminó. No es verdad. Tengo gente que me espera. ¡Julia! ¡V 아no! Gracias por ver el video.